Hola, yo soy Camila y yo soy Margarita. Juntas queremos invitar a la comunidad latina a Township Chevrolet and Summerside. Si vives en Canadá y tienes más de seis meses del mismo trabajo, si tienes un PR card o un permiso de trabajo reciente, puedes aplicar para el bono Welcome to Canada. Con este bono obtendrás mil dólares de descuento en cualquier vehículo nuevo. Para más información, llámanos al 902-436-4877. Welcome to Canada!